Tengo una fiesta Una vez que yo bailé Estaba gustando como una negra elegante El gogón y el ritmo del Guaradé Le gustó, le gustó por los picantes El gogón y el ritmo del Guaradé Le gustó, le gustó por los picantes Yo bailé, yo bailé, yo bailé Yo bailé, yo bailé, Guaradé Qué sabroso, a todos nos gustó Esta cumbia, esta cumbia, gubón Qué sabroso, a todos nos gustó Esta cumbia, esta cumbia, gubón ¿Está bien? Sí, 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 sí Pa' que baile Luz Marina Fernández Estaba bailando sexta y Jacinto Castillo Caleta Ochoa, lo gustaba en tu llamada Allá no torre, también usted vio Campillo Pues son tu letra, es lo mismo Jaime Delgado Allá no torre, también usted vio Campillo Pues son tu letra, es lo mismo Jaime Delgado Yo bailé, yo bailé, yo bailé Yo bailé, yo bailé, Guaradé Qué sabroso, a todos nos gustó Esta cumbia, esta cumbia, gubón Qué sabroso, a todos nos gustó Esta cumbia, esta cumbia, gubón Baila, Jacinto Castillo Y el mando a mi vallo ¡Ah! Aquí la goza, Toni Castillo La letra, sigue el tándar a los sultanas de ahora